pero si cuando se habla de crímenes perpetrados por menores evidentemente mi primera sensación mi primera emoción es que se pudra y claro pero luego pienso en eso en cuanto puede cambiar una persona que soy yo tampoco lo sé si un porque yo por ejemplo lo pienso y seguramente es a tu caso tampoco malo no era claro yo no era podía haber cometido un error no era un niño malo claro no habría hecho nada verdaderamente deleznable te voy a contar una historia real por favor vale voy a omitir el protagonista aunque lo vas a ver en cuanto empiece a hablar porque esta historia es esto es una historia lo importante es que no lo sepa la gente un chaval 17 años 17 años eres menor tus padres están separados te quedas a dormir en casa de tu madre porque sabes que tu madre se cuesta pronto porque en época de pandemia la pandemia durante la pandemia ha sido hace cinco minutos entonces el chaval quiere esperar a que la madre se duerma para salir de casa a hurtadillas hacer el tonto con sus amigos eso está mal estamos de acuerdo sí pero tampoco es que sea un delito también estamos de acuerdo en eso no le pediría eres tonto pero porque tiene 17 años y ya está no pasa nada el chaval este se va con sus amigos y resulta que con sus amigos han decidido ir a un sitio a fumar porros cosa de chavales de 17 años está mal pero no va a meter a nadie en la cárcel creo en absoluto que es lo que ocurre y aquí es donde una cosa empieza a complicarse uno de los amigos conoce un sitio que es una casa que está vacía entonces pues en vez de estar en la calle es invierno hace frío pues vamos a esta casa que está vacía ya estás entrando en una casa de repente uno de los porque ahora es un edificio con gente ah vale no es que sea una casa en obra ponle que es un tercero c de no sé dónde no lo sé no lo sé pues pues ponle que el del tercero b oye que hay ruidos en el tercero c y llama a la policía la policía llega los chavales claro tocan a la puerta los chavales de repente dice la policía abre se cagan vivos imagínate se han metido en una casa que no era la suya están fumando porros sus padres no saben que están fuera de casa sea todo mal atención como 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 sigue la cosa el los chavales se cagan de miedo y entonces lo que hacen es para huir salen por la terraza y entran en otra casa para escaparse por esa casa y eso es otro delito claro entras en otra casa y hay 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 gente dentro y entonces tú que haces aquí de modo que el el dueño de la casa va a enfrentarse a esos chavales que han entrado en tu casa con toda la razón del mundo porque han entrado tres tíos en mi casa que mierda es esto no entonces en la en el momento de las refriadas claro tú quieres seguir corriendo y empujas al señor abres la puerta y sales a la calle afortunadamente al señor no le pasa nada solo un empujón pero ya es una agresión claro bajas a la calle y la policía está ahí de modo que sales corriendo y la policía te sigue así que estás huyendo de la autoridad has cometido seis delitos claro entonces uno detrás de otro de repente bueno pasaron dos o tres cosas más vale pero bueno la cosa es que ese chaval al final le terminan cogiendo a uno de ellos el que el que me toca a mí de cerca digamos le terminan cogiendo tiene cargos claro porque hayan dos casas agredido porque el otro denuncia que le han agredido porque le han empujado para para salir de la casa el policía te ha resistido al arresto has corrido cuando el policía te ha ido a coger la se ha empujado a él también así que agresión a la autoridad no sé qué o sea y estás no me acuerdo vale pero ponle que estás a dos semanas de cumplir los 18 no lo sé una cosa así claro o sea tu vida porque no se me acuerdo cuando le pedían pero le pedían un una cantidad importante de tiempo de cárcel y todo esto empieza porque eres un niño estúpido de 17 años que te quieres escapar de casa quiero decir si tú no conoces el contexto y hablas de lo que ha hecho el chaval cualquier persona así que sea como muy muy estricta muy muy de derechas muy disciplinada no diga no 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 este chaval ha entrado en una casa con la suya ha entrado en otra casa con la suya tenía droga ha escapado ha intentado escapar de la policía ha empujado a un policía no sé qué no sé cuánto para la cárcel para siempre para siempre x el tiempo que sea un montón de tiempo pero claro si conoces al chaval como en mi caso que sabes que es tonto y lo estoy diciendo y si me estás escuchando que lo sepas eres tonto y ya está pero no eres malo eres tonto y más tonto con 17 años sabes que es un niño normal bueno que se ha metido en un lío estúpido y tal lo que te quiero decir es que si el si al empujar al hombre este de la casa este hombre se da un golpe en la cabeza cualquier cosa esto te lo cuento por lo que estábamos hablando antes no lo de las consecuencias de los actos de un de un chaval joven que claro yo lo que más sea lo más importante que he aprendido en 2023 es es la de la palabra contexto esta que te que te he dicho antes que los actos son importantes lo son las consecuencias lo son también yo creo que también oye si haces algo pues te tienes que aceptarlo lo has hecho ya está pero es que yo creo que lo más importante es de todo es el contexto tienes que saber claro qué persona es en qué circunstancias ha ocurrido lo que ha ocurrido por qué ha ocurrido y demás entonces tú ya eres un delincuente por haber hecho todo esto si a la próxima cometes un error x el que sea por muy pequeño que sea pues vas a entrar en la cárcel y puedes estar en la cárcel con alguien que haya matado a tres personas a posta no sé esto es muy complicado es complicado porque ahora mientras hablábamos yo pensaba supera esa historia que habrá la historia es brutal pero ahora mismo pensaba en en que habrá quien nos esté escuchando y tenga en la cabeza algunos delitos terriblemente truculentos que desgraciadamente estamos estamos viendo con preocupante frecuencia en los medios día a día y que piensen o no esa persona se tiene que es esa persona aunque tenga la edad que tenga se tiene que pudrir para los restos en la cárcel y puedo ciertos crímenes ciertos delitos que yo tengo en la cabeza así que pienso lo siento te has jodido la vida le has jodido la vida a un adulto a lo mejor que tenía otra que tendría otra perspectiva pero no otro pronóstico yo lo entiendo 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 y respeto la el afán de venganza o pues eso el estrictamente punitivo yo lo entiendo no es una cosa que que me parezca horrible pero también creo que eso que el estado tiene que estar por encima de eso cuando te ponen el típico ejemplo ya pero es que si violaron a tu hija que harías pues claro pues yo personalmente pues haría esto esto y cometería otro delito pero que tendría que ser un delito también tendría que ser tipificado como delito pero el estado no tiene que comportarse como yo cuando dicen que hay que escuchar a la víctima yo estoy de acuerdo pero una cosa es escuchar a la víctima y otra cosa es hacer lo que la víctima quiera que hagas son cosas totalmente diferentes el estado tiene que estar según lo veo yo por encima de las pasiones intentar impartir no sé por la justicia a lo mejor es una palabra un poco rara pero intentar que la la convivencia sea lo más armoniosa posible entre todas las personas que estamos aquí que es lo que digo en este caso en concreto es un país de 47 millones de habitantes por narices tienen que pasar cosas cuando hablan de que tenemos que intentar que x violencia o x delito sea cero a mí me parece una me parece muy bien que lo digan pero es que me parece una meme gigante es que si es imposible que somos 47 millones es que no puede ser que vivamos en una sociedad en la que no ocurra nada es que va a pasar entonces está muy bien que intentemos hacer que pues eso que haya cero violencia de no sé qué o cero crímenes de no sé qué o cero pero es que eso no puede pasar entonces vamos a ser vamos a aceptar que la no rendirnos en este caso en este caso no pero aceptar que oye que que las comunidades humanas pues son como son y surgen problemas y ya está y entonces bueno pues hay que solucionarlos no sé es complicado nos hemos metido aquí en un jardín un poco no bueno bueno son 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 temas interesantes son temas interesantes porque nos nos enfrentan a nosotros a una disyuntiva muy grande y y y y y y y y